Los bolsillos llenos de dinero Sueño con un carro nuevo Los bolsillos llenos de dinero Sueño con un carro nuevo Los bolsillos llenos de dinero Sueño con un carro nuevo Huele tu fracaso, estoy viendo el vaso medio lleno Seguimos al garris pero bueno Sueño con un carro nuevo Huele tu fracaso, estoy viendo el vaso medio lleno Antes estaban bajas pero ahora ya no le freno Me la lengua que porta veneno Me la lengua que porta veneno Me la lengua que porta veneno Los trapperos se viran cuando sueno La calle me la da y yo ni entreno Falso como voy a ser bueno Mala lengua que porta veneno Te critican pero vale Que se pongan ellos a ver si les sale Estuve jodido, tirado en la calle Estuve jodido sin confiar en nadie Eres una mala mejor huye Un fucking problema que destruye En verdad no se porque me gustas tanto Me gusta tu culo pero mejor si me aparto Necesito otra pa' volar mas alto La mamá me dijo que no fume tanto Nunca quise ser uno de tantos Me comí otra piso solo pa' nivelarlo Estoy viendo tanta mierda ya no me sorprendo El día en que me muera mas que este lloviendo Juego con ventajas porque ya no siento Tengo 27 y ya no pierdo el tiempo Mi corazón duro como de cemento No quiero dar pena eso no lo intento No soy angelito no soy ningún santo Salgo para afuera siempre esta lloviendo El día en que teAYo Gracias.